En este momento, sí señor, hacemos un manaje de corazón, con cariño, recordando a uno de los maestros, de los pioneros, del ambiente de los héroes en Puebla. Esto se llama Recordando a un Samurai. Le va a dedicado para todos los chocos sabrosos que ahí nos acompañan. Así lo recordamos, con cariño, con sentimiento, Miguel Martínez, 12 de junio, jamás se olvidará, la chica CMTC, toda su banda. Lo recordamos, en esta noche, con un señores más gris, un homenaje, con cariño, para Miguel Martínez. ¿Cuál se oye? ¡Más perdón! Sonideros en Movimiento TV ¡Vamos a bailar! ¡Felicidades, Miguel Tiempo! ¡Demártate amigo, el Marcotes! ¡Todos los picos, de la 16! ¡Sí señor! ¡Vamos a bailar! ¡Oye, ya llegaron! ¡Vamos! ¡Dos malditos, angelitos, de cristal! ¡Vanacrote, palborrego, palarruco, el choqui! ¡Vanatil, vietolito, perro y el canelo! ¡Dos malditos, angelitos, de cristal! ¡Zaparote de monte! ¡Sí señor! ¡Vanacratán! ¡Vanacochofipis! ¡Allá en Cana! ¡Vamos rico! ¡Vanacratán! Dice, para Cholito, Bancatero, para Muñecos Caballeros de la Salsa, Bapartito Pix, Rubencito, el ángel de la Dinastía Barbosa, que Diosito nos tenga en su gloria, cortesía que todas las chicas se merecen. Bancatan. Mira como se llama, para mi carencita, desde Atlixco, Vimo Tescor, allí en el cielo. Qué bonito, sabor, dicho así, para Cancita de Atlixco, Vimo Tescor, allí en el cielo, Losquichiquis, los reyes del imperio, pollos de Zacateco, los gallinos másques, el chalito gasto. ¿Cuál es más, perro? ¿Cuál es más, perro? ¡Yes, yes, 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 yes. Qué bonito, mi compañero el Niki. Palomón 80 Balagé STB Estamos innovando Y haciendo Parte del mundo sonrero Benito Minor Gracias mi Benito De regreso a su casa Debe Javiercito Que me da tatuaje mi Benito Gracias por tanto cariño Vamos ahora Para mi niño El Giovanni Mancatero Si señor Viní en el Giovanni Gracias Tantos años de apoyo Vamos allá Para los niños De Cristán Para amigos samurai 77 Para la banda Dale Esta noche Así se llama Sonridero Latino TV Para las simpatías Cuando corte Balborrego La famosa Ni Dolorina Sonrideros En Movimiento TV Esto con cariño Con respeto Toda la familia Martínez Para Don Rubén Para Don Rubén Si señor Vamos ahora Para todos los sabores La chica San Francisco De La Notla Todos los niños de Cristán Van a mi copano El paquero El pose Todos los güeyos negros Si señor Escúchala Van a imperio sabroso Todos los inigualables Borroso Vengo Inseparables Forever Van a pequeña fantasmanía Palpitufo Nenuco Esto se oye más perrón Con Yef 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 Toda su banda Sabosa Van a Y bom 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 Inseparables Forever Van a pequeña fantasmanía Palpitufo Nenuco Santo Toribio Nazcala Para todos Valboy Pepi Semón La Pau Se ve contigo Sabó Valvaposo Cochimis Allán Cana Valdieguito Valvandando Turneres El famoso Corrión Para el Ñayo Van a cinco de mayo Van a chucho Y la banda de los socios Socios del amor Van a mi hermosa jazz Mi pequeño Rubensito Mi pequeño Javiercito Sabor Van a mi chivis Mi hermosa Lupita Van a mi chica se merece gracias Van a oírla Van a la mojomanía Van a marbosa Hasta los sangres California Vamos reguito Van a marbosa Van a marbosa Van a marbosa Paso por Víctor Si señor Van a marbosa Van a marbosa Vamos a ganar Todos los inactivos Gracias Siempre Van a marbosa Llegó los angelitos, de Cristal, de Obisomorrocío, para su pequeña, Jimena, para Maquerrufo, el borreco, el choquis, latino, cuantorito, llévelo contigo. Manjata, es así, ay mamachita, ya la viste, es el internacional, conido Manjata. Diagonicia, Álvaro JP, sí señor.